El vino de la fiesta de San Martín Buenas tardes. Para poder apreciar la obra de Peter Bruegel, el vino de la fiesta de San Martín, es importante entender bien lo que es una sarga en cuanto a la denominación de un soporte pictórico. La sarga, como son denominadas estas obras en el ámbito norteuropeo, es una tela de lino con ligamento de tafetán muy fino de color claro, un tejido en cuya cara predominan los hilos de la urdimbre. Se pintaba directamente sobre el lienzo sin preparación, con pintura al temple, aunque habitualmente se aplicaba un encolado previo que servía de aislante y aportaba flexibilidad con el fin de obtener una tela ligera y maleable. El aglutinante es una cola orgánica y la tela debía permanecer húmeda mientras pintaba. El hecho de mantener húmedo el lienzo daría lugar a que la capa pictórica penetrara con mayor profundidad en el soporte, consiguiendo que los estratos se fijen al lienzo en la mayor medida posible y que al secar produzcan un efecto mate de gran pureza de color. El torno claro de la tela se utiliza como base de los fondos o como media tinta en los volúmenes. Esta pintura exige que su ejecución se realice de una manera sistemática, ya que por su rápido secado este tipo de temples no permite fundir los colores como en la pintura lo leo. Nunca han de ser barnizadas, ya que este procedimiento ensombrecería de manera notable los tonos oscuros, perdiéndose además los matices de medios tonos, cambiando notablemente la intención del pintor al realizarlos con esta técnica. El pintor debía prever el efecto final deseado, pues en el temple, al igual que en el fresco, los colores cambian de tonalidad al secarse. Muchas de las composiciones realizadas en Flandes durante el siglo XVI estaban destinadas a la exportación, principalmente a Italia y a España. Esta sarga que vemos aquí es de la iglesia de Nuestra Señora del Sagrario de Villasolada de Cameros, en La Rioja, pintada en Amberes hacia 1570. Está cubriendo un retablo de la iglesia. Estas sargas eran una especialidad ya consolidada dentro del arte de la pintura a finales de la Edad Media. Se establecía que el pintor, dedicado al oficio de sarguero, o como se denominaba en algunos documentos, de cortinero, debía examinarse independientemente de los otros pintores para ejercer el propio oficio. Las ceremonias palaciegas y religiosas de este tiempo exigían un tipo de decoración temporal, rápida de ejecución, fácil de transportar y de transformar ambientes con gran rapidez. Se podría definir como pintura efímera y está mucho más difundida de lo que podíamos sospechar en la actualidad al estudiar los pocos ejemplos que han llegado hasta nosotros. Esa utilidad temporal para la que servían las sargas implica que los materiales con que se están realizados sean de menor calidad respecto a las otras obras de arte. Por ello, la conservación de esta clase de pinturas ha resultado, a través del paso del tiempo, muy precaria. Aunque prácticamente solo se han conservado sargas flamencas dedicadas al culto, las de carácter profano eran muy abundantes, utilizadas como estandartes o para adornar las calles en acontecimientos públicos. Se exponían ocasionalmente y el resto del tiempo permanecían guardados, seguramente en condiciones nada favorables para su conservación. En España tenemos unos ejemplos bastante significativos, como el de la iglesia de San Eutropio del Espinar, donde destaca la sarga que cubre el rectablo mayor en Semana Santa. Hoy día se puede contemplar en este tiempo litúrgico. Ya tenemos cerca la Semana Santa, luego se puede ir a ver. Es realmente espectacular. Esta pieza es encargada de Sánchez Coello y ejecutada por su ayudante Santos Pedril. Costa de tres cuerpos, delimitados en los laterales, por pilastras que se caracterizan por el reloj de sus capiteles. Los motivos están relacionados con los hechos de la pasión de Cristo, coronado con la representación del Padre Eterno, la fe y la caridad. La sarga tiene una longitud de 15 metros y una anchura de 5. Está confeccionada en cáñamo y pintada con la técnica del aguazo. Otro ejemplo de muy buena conservación, y en este caso de una sarga policromada, de gran colorido son las puertas de cierre en el retablo mayor de la iglesia de San Miguel de Ides en Zaragoza, con la representación de una copia del juicio final de la capilla existida de Miguel Ángel y en la parte baja, como veis, la creación del hombre y la mujer de Adán y Eva. En el Museo del Prado podemos ver cuatro sargas de Pedro de Ruguete, la adoración de los reyes, dos reyes magos, San Pedro y San Pablo, que fueron en su momento puertas de órgano o de retablo. Otras sargas de menor tamaño, según refleja muchos inventarios de la época, servían para tapar o cubrir a modo de telones o cortinas decorativas para el adorno de las casas, considerándose la versión barata de los tapices, por imitar el efecto de la superficie textil. Los temas solían ser de animales, vegetación o escenas cortesanas o populares. Se puede decir que no había casa de mediano poder adquisitivo que no contara con una tela de Flandes, como así le llamaban. De este tipo se podría considerar las dos magníficas sargas del Museo de Capodimonte, la fábula de los ciegos y el misántropo, aunque estas se pueden considerar más bien de tema moralizante. El cuadro que nos ocupa podría entrar dentro de este apartado. Fue adquirido por el Museo del Prado, como ya ha dicho Pilar, por el Museo del Prado. Lo que pasa es que, al llegar a este cuadro, como también he comentado, es un cuadro que estaba totalmente oscurecido. Era una obra que realmente no se podía apreciar realmente en su verdadero valor. El lienzo estaba rentelado con una tela gruesa y rígida, la pintura muy oscura con zonas totalmente ilegibles y la superficie con un barniz denso y muy brillante y nada tenía que ver con la definición de sarga, sino más bien con una pintura al óleo. Era realmente muy difícil poder valorar lo que había debajo de esas capas añadidas. Se podía ver, mediante una radiografía, si la calidad de la obra era lo que se suponía en un principio. Y para ello, como ya han podido ver anteriormente, se hizo una radiografía en el gabinete técnico del Museo del Prado y efectivamente se pudo comprobar que la obra era de un magnífico ejemplar con todas las trazas de ser un auténtico Peter Bruegel, pudiendo ser un original que se había dado por perdido. Pero, por lo que se apreciaba, en la radiografía también se veía que el cuadro, como han visto también anteriormente en los detalles, tenía muchas pérdidas de la capa pictórica, abrasiones, grietas, agujeros. Sería necesario eliminar las capas de barnices que ocultaban todo esto para comprobar realmente la conservación de la obra. Y, además, condición sine qua non para que el Prado pudiera adquirirla. Entonces, aquí es cuando entra en acción el taller del Museo del Prado, el taller de restauración, y siendo yo la encargada de llevar a cabo esta labor. Para mí, la verdad, ha sido un gran honor llevar a cabo esta restauración, pero también ha sido un auténtico reto profesional. Pero, bueno, estaba bastante confiada porque sabiendo que con la ayuda de mis incondicionales compañeros lo podía llevar a cabo. Y ahora, pues, aprovecho para dar las gracias a todos ellos, empezando por Enrique Quintana, que es jefe de los talleres de restauración, y luego todos los talleres de escultura, de papel, todo el gabinete técnico, los fotógrafos, bien todos han sido una auténtica ayuda y se lo agradezco realmente. Cada fase de la restauración ha sido consultada y reflexionada minuciosamente y, aunque en algunos momentos cruciales, en cierto modo, arriesgados, se han valorado sus posibles consecuencias y resultados. Pero se ha actuado en todo momento con la prudencia y responsabilidad que nuestra profesión requiere. Gracias. Y, dicho esto, vamos a pasar ya a contar lo que se ha realizado en la labor de restauración. Algunos, a lo mejor, lo han podido ver en la sala D, donde está expuesto, en un claro resumido, pero, bueno, lo que se hizo en este proceso. En primer lugar, se analizaron los barnices en el laboratorio de análisis del Museo del Prado, llegando a la conclusión de que el barniz grueso, brillante, era un barniz sintético de tipo poliéster y debajo de este aparecían otra serie de barnices de resinas naturales con recubrimiento pardo-oscuro identificado entre estos barnices, que se había aplicado en restauraciones anteriores, posiblemente para ocultar los desgastes y las faltas de la capa pictórica. Se tomaron micromuestras de diferentes pigmentos para poder analizar sus composiciones. Así vimos que para el color blanco se utilizó el albayalde y el carbonato cálcico. Para el amarillo tierra amarilla y amarillo de plomo. Para el azul se utilizó azulita y el esmalte. Para el rojo la tierra roja y el barmillón. Para el negro el carbón vegetal. Se analizaron también los hilos y las fibras de la tela comprobando que se trataba de un lino muy fino con ligamento de tafetán cuyas fibras no llegan a 10 micras de diámetro de media y con una densidad de 26 hilos por centímetro en sentido horizontal de la urdimbre y 20 21 hilos en sentido vertical del trama. Es la obra de mayor tamaño que se conoce de Bruegel y mide 1,47 por 2,70 centímetros. Tiene una costura como ya he dicho también Pilar antes tiene una costura en sentido horizontal aumento del borde inferior. Esto quiere decir que los telares de este momento no medían más de un metro por lo que debían de coser dos piezas para conseguir una tela de mayores proporciones. Para eliminar la capa de barniz sintético de poliéster se utilizó un disolvente de alta polaridad a base de etanol absoluta y acetona al 50%. Esto se hicieron varias pruebas en diferentes zonas y la mejor forma de realizarlo fue aplicando en pequeñas zonas con una brocha dejando actuar este disolvente durante unos segundos hasta que el barniz alcanzaba una viscosidad suficiente para que se podía retirar mediante una aplicación de un papel absorbente y quedando así el barniz en el papel y se retiraba este. Estas son partes de las zonas que estaban totalmente repintadas y tapadas con este barniz coloreado. Esto es otra de las partes se fueron eliminando el resto de los barnices de resinas naturales así como en todo el recubrimiento pardo oscuro mediante unas aplicaciones en estos casos con un disolvente de fórmula de Wolver a modo de gel con una brocha retirándolo a continuación con una mezcla de isotano y propanol al 50%. Con la propia limpieza con esta limpieza se fueron también eliminando los bastos repintes que tapaban zonas de desgastes y pérdidas de la capa pictórica. Vemos aquí en varias zonas cómo se iban desapareciendo todo ese brillo del barniz sintético y esas tonalidades oscuras apareciendo la preparación la tela el tono de la tela con todos los aquí vemos el grosor del barniz y cómo en cada fase pues se iban recobrando el tono claro de fondos. Aquí había también una serie de repintes que estaban tapando zonas aquí se ve otro aquí después de haber eliminado estos grandes repintes aparecían por un lado los desgastes y por otro también rotos y debajo de esto había unos estucos en todos los grisáceos arenosos. Otra de las zonas donde estaba la mujer con el niño donde le vino esta es la zona lateral y todas las partes al eliminar la limpieza se dejaba en ver al descubierto los bordes que habían sido también cortados desigualmente en todo su perímetro se habían complementado hasta el final del bastidor con unas bandas de tela de algodón pegadas sobre el rentelado estas bandas también se eliminaron para dejar liberado el lienzo sus bordes originales aunque estaban recortados evidentemente. también se pudo ver al eliminar todos estos repintes un encuadre que tenía todo el cuadro en todo su perímetro que se veía esta zona un encuadre en tono negro que estaba como enmarcando todo el cuadro se veía en la parte inferior casi por completo y en los laterales en la parte inferior prácticamente en los laterales en la parte superior se veía mucho menos solamente había unas zonas donde se percibía estas bandas negras a modo de encuadre. Pudimos observar Pilar Silva y yo fuimos a ver los cuadros de Capodimonte las arras maravillosas que tienen allí y precisamente nos quitaron el marco quitaron el cristal y pudimos ver de una forma impresionante estas dos piezas y se podía ver perfectamente lo que estábamos hablando del encuadre negro que hacían en este tipo de pinturas. Aquí se ve otro detalle. Otro problema que también se subsanó en esta fase de la restauración fue el despegar en una zona rota bastante amplia en el borde superior que se encontraba repintada y adherida con una cola muy fuerte al bastidor. Aquí, bueno, varios momentos donde se pudo comprobar que estaba pegado en el bastidor se tuvo que ir despegando muy despacio y al final se consiguió liberar y dejar la pintura original. Como pueden ver aquí la finura de la tela esta es la tela del rintelado y esto estaba pegado sobre el bastidor. También se liberaron los antiguos estucos y los injertos colocados en rotos y en agujeros. Estos injertos eran de mayor tamaño y de mayor grosor y sobresalían de la tela original produciendo deformaciones también en la superficie. Aquí vemos una secuencia de cómo se fue eliminando estos injertos que sobresalían de la zona. Había uno que era el mayor que estaba en la zona de la central que recubría pasaba por varias cabezas de los personajes tapando también estas grietas con unos repintes muy amplios y muy vastos. Se fueron eliminando también como hemos dicho antes también quitando este estuco gris terroso y dejando la zona de la tela limpia. Estas son también la secuencia de cómo se eliminó todos estos pequeños injertos en esta para luego volver a colocarlos como ya contaré. esta limpieza se fue realizando en todo el cuadro hasta llegar a la zona de los bordes que fui dejando para el final. Bueno, aquí como ven también se ve aquí la tela del reentelado que es muchísimo más gruesa como ven que la tela original siendo tan fina sumamente fina. como he dicho al final de los bordes para el final de la restauración la limpieza de los barnices y en esta zona que estaba como ven que grosor de repinte y de estucos y de todo recubierto apareció la firma. Esta zona estaba muy estirada hacia la esquina como para poder clavar el lienzo al final del bastidor y apareció con todo mi sorpresa fue que encontrar la firma porque en ningún momento pensaba que pudiera estar no aparecía y bueno pues aunque Gabriel el final y todo lo adjunto pues estaba convencido de que existía porque en este momento Bruegel firmaba sus obras en la sala de Capodimonte aparecieron las firmas pero no había manera de encontrarla yo seguía limpiando hasta que por fin apareció no apareció completa pero sí suficientes las letras suficientes como para verificar que realmente se trataba de probar el viejo incluso parte de la fecha una M una D parte de la no salía completo como he dicho pero bueno unos días después el 23 de septiembre de 2010 tras aprobar el patronato la adquisición de la sarra y corroborada por el Ministerio de Cultura se hizo la presentación pública ya la obra adquirida por el Prado y se continuó ya la restauración el cuadro había sido reentelado como ya hemos dicho que bueno el que no sepa el reentelar es colocar una tela nueva pegada al reverso del lienzo original para darle a este una mayor consistencia se había reentelado con un tejido de textura mucho más grueso más fuerte y más tupido que la tela original y estaba adherida con una gacha que es el pegamento o la cola con la que se une estaba mal aplicada produciendo por la cara de la pintura pues una serie de abultamientos y pliegues y deformaciones que alteraban la superficie lisa propia de esta técnica tan singular aquí vemos varias fotos con todos estos abultamientos que eran nada menos que pues grumos y acumulaciones de gacha mal aplicada estaban zonas muy importantes en caras en luz rasante como se veían perfectamente todos estos encogimientos y estos abultamientos que afeaban notablemente la pintura bueno se decidió después de consultar y se decidió despegar este reentelado primero haciendo una prueba viendo por los bordes si se podía llevar a cabo esta labor y se podía efectivamente se podía despegar con mucho cuidado muy despacio fíjense lo fino que es la tela comparando con el bisturí es algo finísimo y estaba además pegada con una gacha muy resistente y muy fuerte pero bueno se podía hacer despacio y con paciencia y con mucha prudencia se podía llevar a cabo con el fin de poderes localizar con esa actitud las zonas más frágiles se elaboró un mapa de daños marcando en un film transparente todos los agujeros las grietas los encogimientos y los desgastes que se pudieran apreciar en el lienzo luego se colocó en horizontal y se procedió a aplicarle a una gaza se puso una gaza por encima una gaza entera sin ninguna costura y se aplicó en toda su superficie con el cluzelge que es hidroxipropilcelulosa disuelto en etanol se aplicó a modo de gel fluido y una vez seca la gaza se va aplicando dejando de evaporar porque al disolverse en alcohol este alcohol lo que hace es ir arrastrando aflorando a la superficie a modo de manchas amarillentas los restos de barnices que habían quedado penetrados en la tela el cuadro se vuelve boca abajo aquí vemos a ver los compañeros ayudando para proceder ya a quitarle los clavos y a quitar el bastidor para proceder al al desforrado del bueno estamos aquí bueno esto es la eliminación de los los clavos luego se empieza a despegar la tela del forrado como ven la cantidad de gacha que habían aplicado era era importante incluso había zonas del bastidor que estaban abiertas y bueno habían hasta teñido no solamente la parte de la pintura sino también hasta el bastidor le habían aplicado ese ese revestimiento a oscuro habían dado hasta el marco hasta el bastidor para que quedara todo a juego bueno para despegar lentamente la tela del forrado se aplicó humedad con la ayuda de un lápiz de vapor había que aplicar una humedad suficiente para poder ir despegando poco a poco pero ir controlando con mucho cuidado para que no fuera demasiado excesiva aquí vemos una secuencia de cómo se iba poco a poco con mucho cuidado en todo momento controlándolo con el con el film transparente mirando a ver dónde estaban las las abrasiones las las grietas y los agujeros para ir todavía con más cuidado aquí estos eran los grumos que aparecían que eran lo que provocaban los abultamientos por la cara de la pintura se se empezó por un lado luego se fue hacia el otro y poco a poco cortando la zona de la tela sobrante para que la tensión fuera menor y siguiendo comprobando con el film transparente hasta llegar al final el centro que era la zona de las rotos más importantes y la las mayores pues se dejó para el final y ya una vez conseguido quitar el rentelado había otro problema añadido importante que pasa que la gacha se había quedado adherida en la tela del en reverso de la tela original para poder eliminarlo era necesario aplicar humedad para ablandar la gacha pero al ser la tela tan fina y sin preparación y por tanto sumamente vulnerable a la humedad a la humedad excesiva había que utilizar un sistema de humectación controlada para ello se utilizó un polisacárido que se extrae de un alga denominada agarafito agar agar que significa jalea es un producto que se presenta en el mercado en forma granulada que disuelto en agua en este caso al 3% y calentado a 80 grados se disuelve y una vez enfriado hasta una temperatura de 37 grados gelifica y esta es la forma de aplicarlo se aplica sobre la superficie del reverso en pequeñas zonas aproximadamente de unos 8 centímetros se deja actuar 5 minutos de cronómetro pudiendo retirarlo de una pieza solidificada pero flexible se fue haciendo durante dos meses creo que duró este proceso una vez que se retira con una espátula ya se ha ablandado la gacha con una espátula se va retirando con mucho cuidado el resto de la gacha se coloca después un papel absorbente y peso para corregir las deformaciones que se pudieran producir realmente este fue un proceso es el proceso más largo y más costoso de la restauración junto con la que hemos comentado anteriormente del reentelado conforme se avanzaba en este proceso se iban aplicando unas pulverizaciones con una disolución de hidróxido cálcico para neutralizar la acidez de las colas y aportar mayor elasticidad a la tela esto es una parte también de bueno según se iba quitando toda la gacha aparte ya se iba transparentando todo el dibujo era impresionante ver como iba saliendo con las figuras como se iban marcando ya se transparentaban con la gacha pero ya sin ella era espectacular como se veían todas las figuras esto es la radiografía que la ponía al lado también para comprobar donde estaban las pequeñas grietas o los agujeros los injertos antiguos colocados en los agujeros y los rotos que se habían eliminado se fueron reemplazando con pequeñas piezas de tela muy semejantes a la original ajustándolas exactamente a las faltas para sujetar las uniones se colocaron tiras de papel japonés tipo zoco con los bordes deshilachados y pegados con gacha muy diluida el cozo se llama cozo el cozo es un arbusto de hoja caduca de la familia de la morera es una planta de desarrollo rápido que crece cerca de 3 metros al año sus fibras son muy gruesas resistentes y largas y de ahí se obtiene mediante una delicada elaboración este tipo de papel muy utilizado en las restauraciones de obra gráfica por lo visto el sistema es que dejar caer la hoja cuando se cae la hoja es cuando la recogen y elaboran este papel este mismo papel se utilizó también para reforzar todas las zonas debilitadas localizadas en la superficie del reverso como pequeños agujeros todas las grietas y los rotos y se colocaron más de 600 pequeños parchecitos para finalizar el tratamiento del soporte se pusieron unas bandas adhiriéndolas a todo el perímetro de la obra previamente preparadas con beba film y desflecados en uno de sus extremos esta operación era necesaria al estar el lienzo recortado en sus bordes ya que al haber eliminado el reentelado es imposible montarlo de nuevo en sus bastidos sin este refuerzo perimetral seguidamente se colocó la sarga en un telar metálico para corregir las deformaciones ocasionadas por el antiguo reentelado e ir dotando progresivamente de tensión a la tela aquí vemos a todos los compañeros también ayudando se volvió boca abajo para seguir corrigiendo estas deformaciones algunas pequeñas se tuvieron que seguir corrigiendo aplicando calor moderado y pesos también antes de clavar la tela en el bastidor se montó sobre este una tela nueva de poliéster bueno aquí vemos quitando el telar metálico y antes de colocarlo en el bastidor como ya he dicho se colocó una tela nueva de poliéster para que sirviera de apoyo y protección a la obra sistema denominado reentelado flotante finalmente se clavó en el bastidor que había sido previamente restaurado aquí ya tenemos el cuadro colocado en el caballete para comenzar la reintegración y esta reintegración se hizo progresivamente tapando en primer lugar las lagunas mayores de la pintura con el fin de recomponer visualmente las zonas más desechas se fueron componiendo las zonas donde la imagen bueno pues se podía no se podía leer bien la obra se fueron tapando como se hablaba antes del intervencionismo aquí fue el mínimo también justo aplicando pues en la zona donde lo requería se utilizaron colores de pigmentos aglutinados con resina laropal A81 diluidos en alcohol isopropílico y wet spirit no se utilizó acuarela porque evidentemente en este caso al ser templada la cola si se quiere quitar lo que se ha hecho se tiene que utilizar agua con lo cual no se puede porque es un templo y se podría eliminar la pintura original por eso se utilizó se optó por utilizar este tipo de reintegración con esta resina sintética al alcohol para conferir un aspecto más intenso a los colores se han aplicado varias sesiones unas pulverizaciones sobre la superficie de una disolución de metilcelulosa al 3% en agua y posteriormente otras de gelatina al 2% han sido unas pulverizaciones muy finas pero para ir hidratando la superficie y aportar a los colores mayor luminosidad aquí vemos una serie ya de partes de los cuadros antes de la reintegración y reintegrados como ven la intervención de la reintegración ha sido justo lo necesario para poder entender la obra en su contexto ya se van viendo las partes de los cacharros ya un poquito más reconstruidos al ir tapando punto a punto los pequeños desgastes de la tela las figuras se van componiendo y ocupando su sitio en el espacio y ganando en tono y luminosidad en un efecto casi mágico la técnica utilizada se deja ver fácilmente ya que la ejecución está realizada directamente sobre la tela como ya hemos dicho sin preparación aprovechando el fondo claro en este caso no tan claro por el tinte que se le había aplicado pero en ese tono usaba como base y en otras zonas como medias tintas para las zonas de volúmenes como solían hacer aquí también es el cuadro de Capodimonte que es una cabeza preciosa que también como vemos es utilizar los fondos estos fondos claros para dar las medias tintas en toda la figura en los tapices como vemos también la ejecución era de la misma forma utilizar los medios tonos para dar estos los tonos del fondo e incluso en medias tintas para los volúmenes aquí se ve bastante claro un tapiz también flamenco aquí se ve muy claramente también como llegaba a cabo toda la ejecución la técnica como contornealos en líneas oscuras los perfiles cuando le interesa darle en las sombras las líneas como ha dicho Pilar también antes las líneas en paralelas o cruzadas los tapices hacen lo mismo utilizan esta serie de líneas para diferenciar cada parte de la pintura pero solo en la parte que les interesa aquí se ve muy claro pero en el monte que son figuras más grandes se ve muy bien cómo realiza estos cruzados y estos rayados paralelos para realizar este tipo de técnica tan propia de Peter Bruegel eso mismo lo hacía en los dibujos aquí se ve claramente como hacía el mismo tipo de rayado de cruzado y rayado para darle volumen a las figuras y delimitarlas esta es otra de la figura de Capodimonte que son espléndidas sargas aquí se ve muy claramente la técnica utilizada si comparamos la técnica de las sargas con el cuadro del triunfo de la muerte el otro Bruegel que posee el prado son visiblemente diferentes posee esta una pintura al óleo sobre tabla el brillo e intensificación del color por el barniz hacen que la luz incida y refleje a diferencia de la sarga que absorbe la luz por la superficie seca de la técnica del temple los tonos son mucho más apagados pero sin embargo si observamos su ejecución utiliza el mismo sistema de aprovechar el tono de fondo en este caso más claro más anaranjado en el caso de la pintura sobre tabla para utilizarlo como hemos dicho como tono de fondo dando a todo el cuadro una unidad cromática a la obra aunque utilice colores fuertes como son un rojo fuerte o un azul pues no desentonan ya que todo el cuadro está dentro de la unidad cromática del fondo dejándolo transparentar después de aplicar el color perfilan las zonas que le interesa para realzar los volúmenes y diferenciar las figuras en este caso de los dos caballos muy diferentes está claro que no tiene nada que ver uno con el otro en cuanto a sentido de pero sí que perfilan las zonas que le interesa de las cabezas aquí hace lo mismo en esta zona de las patas por ejemplo pues le interesa perfilarlo para diferenciarlo y para darle volumen y espacio los toques de luces y brillos son aplicados de la misma forma y con pequeñas pinceladas en los tonos claros también es curioso ver como pinta de la misma manera los ojos en la figura del personaje que mira para el frente para nosotros para el espectador que forma lo pinta igual que en el triunfo de la muerte en este personaje que es mucho más pequeñito pero lo pinta de la misma manera y también dejando transparentar como se ve por toda la obra la misma técnica utiliza poca materia pictórica y casi siempre aplicándola desigualmente dejando transparentar en las zonas como ya he dicho en las zonas que le interesa el tono de fondo a diferencia de la pintura del temple que aquí ha de aplicar los colores en un solo toque ya que al posar el pincel con la pintura sobre la tela ésta absorbe y empapa de inmediato el aglutinante del pigmento y sin poder trabajar en superficie como puede hacerlo en la pintura al óleo aquí también se ve perfectamente como está utilizando los fondos para aquí sí que puede mover la pintura y de la diferente forma que la utiliza aquí porque al aplicar el pincel absorbe la tela y se queda no puede trabajarlo como en el óleo pero al final la técnica utiliza la misma en una obra como esta aquí también en este caso que son dos personajes curiosos que están también tumbados aprovechando los fondos las sombras las hacen muy tenues apenas se diferencian unas sombras unas luces en el sentido de hacer sombras realmente acentuadas vemos la misma forma los suelos están igualmente tratados en unos que en otros es una obra en fin esta salga al verla lo que te de una primera impresión recibimos como una sensación de rareza por ser un tono mate estamos acostumbrados a ver el brillo de todos los cuadros pintados al óleo pero es importante pararnos delante de ellos un buen rato y poder observar y dejarnos atrapar por las expresiones y los detalles de los casi 100 personajes y dejar volar la imaginación ante tan variadas actitudes por primera vez en la historia de la pintura la clase campesina se humaniza dentro de una visión objetiva muestra a los campesinos tal como son siendo sensibles a las emociones y a las debilidades criticando los excesos y la codicia según describe el contemporáneo de Bruegel Karel Van Mander en su libro de pintores en Harlem 1604 dice la felicidad de Bruegel fue estudiar las maneras rústicas las fiestas los bailes los amores campestres que traducía de forma excelente con su pincel tanto al óleo como al temple ya que ambos tipos le eran familiares fue maravilloso ver como llegó a sus campesinos ataveados con la moda campestre o de otra manera para presentar su actitud sus andares su forma de bailar logró una extraordinaria precisión en sus composiciones y se servía de la pluma con gran habilidad para dibujar pequeños puntos de vista de la naturaleza nos cuenta en otro párrafo que el comerciante de Amberes Hans Franker que echándole un poco de imaginación podría ser el único personaje que mira hacia el espectador le encomendó muchas pinturas a este personaje y dice que era un comerciante muy apegado al pintor y juntos iban a las fiestas y a las bodas pueblarinas disfrazados de campesinos ofreciendo regalos como los demás invitados y diciendo que eran familiares de uno de los novios de esta forma Bruegel podía observar en directo a los personajes que luego plasman en sus pinturas así como los propios utensilios empleados en las casas como los diferentes jarros y los artilugios de barro y cerámica que utilizaban para uso doméstico como vemos aquí una serie de jarras que se podía estudiar todos los artilugios utilizados en ese momento otro diferente que es muy curioso es una base como el oculada que está aquí que aparece en otros cuadros como vemos aquí en este cuadro de la comida de los novios de Viena o el baile de los aldeanos también de Viena como vemos esta base como la hemos visto ahí antes como la utiliza este tipo de jarras otro elemento ornamental que le gusta repetir son las plumas en este caso diferentes a las de nuestro cuadro por ejemplo aquí tenemos una pluma no tiene nada que ver con la nuestra pero utiliza la pluma como adorno esta es muy diferente a la que hemos visto anteriormente como la de San Martín que también es muy diferente pero sí debía de ser un adorno muy usado en esta época en su época pinta con una amplia panorámica hemos visto también el trifo de la muerte como la vista está hecha como desde lo alto aquí el punto de vista lo podemos colocar justo en la mitad del cuadro a la altura de la grupa del caballo estamos mirando como por aquí de esta forma nuestra visión es más completa porque si la pintara si estuviéramos mucho más abajo no veríamos ni no podríamos observar a todos los personajes la escena como ya ha comentado Pilar pues sabemos que transcurre a las afueras de la ciudad y es el está ofreciendo está ofreciendo el vino al primer vino del año celebrando la fiesta de San Martín que es 11 de noviembre aquí bueno pues como también ha comentado que voy a repetir pero bueno que es el santo no es una iconografía religiosa sino que es más bien pues utiliza esto lo contrario le gusta jugar con la ironía y vemos como el santo da la espalda a las fiestas y por los excesos que ello lleva que conlleva como se ven pues todos los personajes que están unos viviendo otros tumbando bueno lo que ya se ha comentado un dato curioso es bueno que ya ha comentado Pilar que no voy a repetir eso de la mano de Amberes en la zona central se agolpan en complicada combinación con posición piramidal cerca de 100 personajes en diferentes actitudes y posiciones para intentar llegar al pequeño chorro de donde mana el vino que se les ofrece gratuitamente bueno como hemos visto que cada uno va con lo que puede con jarras con otros con sombreros otros con el zapato que es muy curioso el señor como va con el zapato se puede inferenciar varios momentos presenciales así los del grupo central están en plena acción están en el presente otros están llegando este que lleva aquí de las llaves está llegando en ese momento como en el futuro todavía no ha llegado otros se están retirando como todos los que están en el fondo el San Martín que se está yendo ya y otros y otros que pasan de estar como los que aparecen en la casita solo observando atentamente ciertos detalles como lo he podido yo hacer en el largo tiempo de restauración se pueden apreciar lo que está ocurriendo en la escena es muy curioso por ejemplo vemos que solo hay un personaje que está sonriendo que es este pero por qué sonríe si los demás están todos preocupados con unas expresiones de ansiedad por conseguir el vino pues muy fácil es porque le está cayendo el chorrito de vino en ese momento apenas se nota pero realmente les aseguro que está ahí que yo lo he visto hay otros dos personajes que miran con asombro a un tercero fuera de la atención del resto son estos tres personajes sigo echando la imaginación y pienso que este tercer personaje podía ser un enfermo que lleva colgado un cascabel no sabíamos que era esto pero yo pienso que podía ser perfectamente un cascabel y este cascabel lo que hace es avisar de la proximidad de este personaje enfermo a la gente este se mantiene algo apartado del grupo por miedo a que no le dejen acercarse a pesar de llevar consigo un jarro y un cacharro para conseguir el vino el de la jarra que se vuelve acaba de conseguirlo y se queda admirado viendo a este personaje que posiblemente pues tenga una cara de enfermo este otro que lleva una hortaliza en la mano y debajo del brazo una trampa o cepo que podría ser un cazador de liebres se queda también paralizado observando el rostro de este hombre que podría estar deformado o desfigurado con algún signo de enfermedad este cascabel es curioso porque lo podemos también ver en el cuadro de la danza de aldeanos en este caso es en el óleo un óleo sobre tabla y que se encuentra bueno ya lo he comentado antes en el museo de Viena aquí el cascabel lo lleva un niño se ve con más detalle y que esto se lo ponían para poder tener para localizarle en cualquier momento los ciegos que vemos en la parte izquierda recuerdan bastante a los pintados en el cuadro de la fábula que ya hemos visto de los ciegos de Capodimonte este que está de frente es de gran belleza utilizando una técnica pues muy sencilla simplemente dando unos toques de sombras y de luces en cuatro toques para conseguir con esto unas delicadas sombras y situando por las cuencas de los ojos del ciego es muy curioso también el personaje de la rama que lleva en la mano que posiblemente sea un pastor al que vemos con una navaja en la cintura y una cuchara en el sombrero y que lleva en su mano derecha un cuenco con el que pretende coger el vino el cuenco posiblemente sea con el que comen sus gachas o que coma todos los días o días y otro no este detalle también aparece en estos otros personajes que estamos viendo en los otros cuadros y aquí también aparece la cuchara en el sombrero volvamos a nuestro cuadro y observemos al personaje vestido de azul que parece estar silbando para llamar la atención este de azul lleva la mano en la boca parece que está silbando para llamar la atención de este otro que está a su aire bebiendo el vino que acaba de conseguir otro personaje con cara de bobalicón a ver si lo vemos aquí es este que está bebiendo ve que como está bebiendo su compañero en el sombrero y con el suyo intenta coger también el vino unos van a lo suyo pero otros solidarios ayudan a pasar las vasijas llenas a sus amigos como el que viste de rojo este de la izquierda encaramado a lo alto se estira con gran esfuerzo para coger la jarra que le acercan sus compañeros desde el suelo o el que está a su lado agarrado al palo con cara de asustado e que intenta coger la jarra que le acerca el que tiene debajo el que viste de amarillo también es generoso pues está compartiendo su vino con el que se asoma con peligro de ser aplastado por el que acabamos de comer además está echándole vino en este jarra veis también se ven unas gotitas que le está cayendo en el lado derecho vemos a unos a uno ayudando a subir al otro con gran esfuerzo por el palo del andamio mientras que algo más arriba el de traje oscuro casi inapreciable vamos a darle este aquí este la verdad es que tiene escasa pintura este no es que más pintura le falta pero tiene un gesto de estar disculpándose mirando al que está abajo impaciente por conseguir algo este fraile está como ha dicho antes también Pilar echándole generosamente en un acto caritativo derramando el vino sobre el cuenco de esta mujer no tan caritativo el que hemos visto también antes que le está robando a la señora su bolsita de dinero la bolsa que utilizan también en estos cuadros que también hacen lo mismo hay navajas también hay otra serie de hay también bolsitas aquí esto debe ser muy típico del momento otra bolsa con unas llaves son elementos comunes que utilizan en todos los cuadros a lo largo de los meses de estancia del cuadro en el taller de restauración han pasado por ahí mucha gente expertos en la materia estudiosos y curiosos por conocer la recién descubierta obra en una ocasión estuvo una doctora creo que era argentina y después de contemplar largo rato el cuadro me fue describiendo las enfermedades que algunos de los personajes padecían y que hoy en cierta manera hay enfermedades que ya son consideradas raras aunque otras no tanto y podemos ver al que bebe al que está bebiendo en el lado izquierdo con chaleco rojo el que le asoma una prominente barriga puede ser debido a una cirrosis que padece aquí vemos una enfermedad actual que también es por lo mismo otro completamente calvo podría padecer lo que se llama progería se trata de una enfermedad de las denominadas raras que consiste en un envejecimiento rápido que afecta a todos los órganos esto es como bastante impresionante otra de las enfermedades raras que parece afectar al personaje que asoma por detrás del tonel en la zona superior central es lo que se llama hipertricosis lanuginosa o síndrome del hombre lobo es tremendo pero es cierto aparición del pelo por todo el cuerpo del que ya habíamos hablado antes que tiene expresión de susto con sus ojos saltones podía tratarse de un enfermo con el síndrome de Williams o del duendecillo los tuyidos eso ya no son más familiares porque es debido a la poliomielitis ahora gracias a Dios hay muy poco porque ya la vacuna evita este mal de todas formas hay en países que todavía la padecen de todas formas estas observaciones sobre las enfermedades como verán es muy insujetiva lo que sí es cierto es la intención moralizante de Bruegel representando los defectos del ser humano y lo efímero de los bienes materiales no se esfuerza por mostrar una belleza ideal sino que refleja a la gente y a las personas de una manera realista estas actitudes del hombre frente a los desafíos del mundo no se han quedado obsoletas sino que son de los más actuales si bien los motivos pueden ser diferentes ante las diferentes circunstancias la lucha por conseguir un bien necesario o deseado hacen que el comportamiento humano reaccione de la misma manera bien sea en este siglo o en cinco siglos pasados vemos en nuestro cuadro como la gente se amontona con los brazos en alto con sus jarros para conseguir el vino y aquí lo que hacen es derrocharlo en fiestas divirtiéndose empapándose en él estábamos al revés esta es la que teníamos que ver antes y luego la otra bueno cuando hay multitud es conseguir algo gratis suponen ocasiones una lucha y la gente se amontona para llegar a ello hoy día en estas fotos sacadas de internet como hemos visto algunas unas fotos de IT aquí la lucha por conseguir alimento gratis está si bien justificada en un instinto de supervivencia o como en esta otra foto que puede recordar a los personajes de nuestro cuadro que pelean en este caso por otros motivos menos dignos como también poco digno es pelearse por conseguir una prenda más barata en las rebajas en fin la condición humana como vemos a pesar del paso de los años y el avance de los tiempos sigue siendo igual con sus virtudes y sus defectos sus valores y sus miserias y como todo se pega en una intención moralizante como le gustaba hacer a Bruegel les invito a que saquen ustedes sus propias conclusiones y disfruten de la contemplación de esta maravillosa obra de uno de los genios de la pintura flamenca muchas gracias aplausos 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 Gracias.